La referencia de la LACAP, donde tajantemente expresa, incluso en los acápites de la ley, y si mal no recuerdo en el artículo 26 de la actual ley, hace prohibición expresa para los funcionarios en cuanto a ser oferentes para proyectos o para bienes de consumo o ventas a cualquier institución del Estado. En esta ley, en el artículo 25, dice, en las adquisiciones, dice literalmente, en las adquisiciones que lleven a cabo cada institución, se prohíbe que participen o sean oferentes y contratistas, y ahí vienen los literales. Entonces, no tiene la contundencia que tiene actualmente la LACAP. Y yo lo manifesté y lo señalé, que ese es, en este sentido, un retroceso, porque quedó también ese artículo, el cual señalé ayer, expresaba como tenía una especie de posible doble interpretación. Entonces, se hizo un par de modificaciones. No tiene la contundencia de la LACAP porque el artículo no lo expresa como una prohibición concreta, sino que se deja entrever de que los funcionarios no pueden ser oferentes para ventas de cualquier bien o servicio al Estado, a cualquier institución pública, en realidad. Y, es más, la LACAP ahora dice que incluso también se prohíbe el tema de que se hagan subcontratos a través de los mismos, o se les venda a los proveedores que, a su vez, revenden al Estado. Eso no lo dice actualmente la ley, ¿verdad? Pero, ayer se hizo en la comisión, se tomó nota, y se hizo una reforma, literal, del artículo 25. ¿Cómo es la ley que se va a aplicar para los proyectos pequeños, se va a aplicar para los alcaldes, se va a aplicar para las instituciones pequeñas, pero para los grandes proyectos que son, precisamente, los cuales, por la cantidad de recursos que utilizan, tienen que ser los que se manejen con mayor transparencia y con mayor basión de cuentas, para eso, posiblemente, no va a ser el caso. Porque, ayer, incluso, también hubo una reforma que se planteó, que se incorporó en la reunión de ayer, donde, quiero decirlo, esto entró el día lunes a la comisión, y fue una maratónica, hubo una reunión maratónica, donde ayer se dictaminó. Cuando esto es un tema de relevancia nacional, y que tiene un impacto, no solo en el gobierno, sino que en todas las instituciones públicas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que hay es que tenemos una ley que tiene muchísimas exclusiones. Entre ellas, por ejemplo, habla de... Se incorporó el tema de la DOMA. Ayer no estaba, y la DOMA está excluida de eso. O sea, ¿y cuánto dinero va a hacerse en obras municipales? Que ya se centralizó, pero, y ahora que está centralizado, tampoco van a tener que dar cuentas de acuerdo a lo establecido en esta ley. Y el otro tema es que, en el artículo 3 de esta ley, habla de que los proyectos que sean definidos o catalogados como proyectos estratégicos por parte del gobierno, no van a ser sujetos a los controles que establece esta ley. Entonces, básicamente, creemos que eso no abona, precisamente, al tema de la emergencia. Se hace una mención expresa también del régimen de excepción. En el régimen de excepción no va a aplicarse eso para las compras de ciertas instituciones. O sea, cuando las exenciones, en este caso, las exclusiones, más bien, tendrían que ser muy concretas para temas que verdaderamente requieren de un secreto de Estado. Por ejemplo, lo que podría ser, en este caso, en materia de defensa nacional, cuando hay un conflicto regional o cuando hay una situación delicada en materia de defensa, es entendible que haya una exclusión para que no se rinda cuenta si las compras sean manejadas de una manera discreta cuando se compren determinados equipos. Pero para las compras públicas, sobre todo aquellas que son de gran envergadura, creemos que no es correcto que existan estas exclusiones, que ahora han aumentado las exclusiones. La LACAP definitivamente había que mejorarla. La LACAP es una ley que ya tiene algún nivel de defase. Creemos que es importante favorecer a las micro y pequeñas empresas, quitar algunas trabas, como por ejemplo las garantías de fiel cumplimiento, que sean excesivamente engorrosas. El tema de las garantías bancarias que muchas empresas pequeñitas no pueden dar y por eso no pueden competir. Hay unas cosas que había que cambiar. Pero en temas generales, lo importante de una ley de decisiones, una ley de compras del Estado, es que haya transparencia, que haya adacción de cuentas y que ésta se aplique. Pero cuando la ley misma ya dice que esto no se aplica para el proyecto estratégico, que esto no se aplica para, por ejemplo, lo de las obras municipales, creemos que eso es correcto y por eso nosotros no vamos a acompañar no vamos a acompañar este decreto que, por cierto, debería haber sido discutido un poco más ampliamente. Mire, yo creo que es importante ordenar y lo voy a decir como alguien que de alguna manera tuvo alguna experiencia en este tema. Creo que es importante ordenar. El Salvador tiene uno de los niveles más altos de desorden vial que existe y eso lo dicen algunas de las aplicaciones que mundialmente se ocupan para monitorear tráfico. Pero el tema principalmente aquí es que hay algunas inconsistencias que hay que atender en la ley. Podrían ser unas cosas de forma, otras podrían ser de fondo, pero subsanables. Pero el tema principal que yo veo es que en nuestro país el tema económico está impactando grandemente al bolsillo de los salvadoreños y si bien es cierto que es importante que se pongan multas para que se ordene el tránsito, algunas de las cuantías de estas multas son extremadamente onerosas para la precaria economía de los salvadoreños. Creo que cuando estamos hablando que van a haber algunas multas por temas como, por ejemplo, que no son de tanta, de tanta gravedad que van a la mitad del salario mínimo, verdaderamente creo que esto no es correcto. Y por otro lado, la ley se puede aplicar pareja y los primeros que tenemos que atender y cumplir la ley somos los funcionarios públicos. Y hay algunas aquí, así como esta ley, pues habría muchísimas multas para, incluso para muchos de los colegas de la Asamblea Legislativa que van a ser placas por decir algo. Entonces, creo que sí es positiva, pero los montos de las multas en mi criterio son demasiado onerosos para el bolsillo de los salvadoreños. Bueno, mire, eso es un tema complicado, complicado porque en nuestro país pues actualmente los espacios de participación en mi criterio se han reducido. Se han reducido precisamente por el acoso, la amenaza que a veces existe. Pero al final ese será un tema que se va a desarrollar durante este año y esperemos que haya personas que quieran aspirar y que quieran participar. ¿Verdad? Otros quizás no lo van a hacer pero hay muchas personas sobre todo jóvenes que quisieran participar y esperamos que existan espacios dentro de un esquema de libertad, dentro de un esquema de participación, apertura democrática, institucionalidad para que en este caso pues se deje el espacio sin intervención sin amenaza para que las personas que quieran participar lo puedan hacer.